Vamos a continuar con esta narrativa tan interesante porque el libro de números es ya la acción. Decíamos que Levítico realmente fue cuando el pueblo se quedó establecido ahí en Sinaí, a las faldas de Sinaí, pero aquí ya todos están listos para salir, listos para arrancar y para poder ser introducidos a la tierra prometida. Ahora, ¿alguno de ustedes ha visto estas imágenes de los engranes de un reloj, de estos relojes de pulso? ¿Cuál consideras que es la pieza más importante de esos engranes? Pues realmente todas, efectivamente alguien dijo por ahí todas, ¿por qué? Porque quitas una y sabes perfectamente que va a dejar de funcionar todo el reloj. Bueno, pues lo mismo sucede en un pueblo, lo mismo sucede en una congregación. Cuando quitamos o uno de esos engranes no funciona de manera adecuada, no va a funcionar nada. Y en el capítulo 4 vamos a estudiar algunas de las labores que tenían los levitas, algunas de sus funciones, las cuales eran muy importantes. Y me gustaría ver esta introducción primero para que nos quede un poquito más claro. Acuérdense, los levitas era una de las 12 tribus. Ellos no fueron contados en los censos de los hombres que iban a la guerra porque tenían asignados ciertas funciones especiales. No es que fueran en sí mismos especiales, es el mismo caso que el pueblo de Israel. Simplemente, bueno, Dios los tomó a ellos para su servicio. Por supuesto que hay una diferencia entre la tribu de Leví y el resto de las tribus. Entonces, bueno, este es Leví, uno de los 12 hijos de Jacob. Y él tuvo tres hijos, Gerson, Coat y Merari. Y nos vamos a ubicar en Coat porque de Coat nació Amram y de Amram nació Aarón y nació Moisés. Así que los levitas se dividían en tres grupos. Los grupos de los Gersonitas, los Coatitas y los Meraritas. Suena medio raro, pero... Ok, esos eran los tres. Y bueno, de Coat particularmente se desprende la descendencia de donde llegaría Aarón y Moisés. Y particularmente de Aarón, ¿se acuerdan cuántos hijos tuvo Aarón? Cuatro hijos, Nadab y Abiú, que bueno, ya supimos la trágica historia de Nadab y Abiú, que perecieron. Y quedó Eleazar, que sería posteriormente el que quedaría como sumo sacerdote, e Itamar. De Eleazar después viene uno de sus hijos, se llamó Fines, que ya veremos después esa historia. Pero bueno, Aarón se queda con estos dos hijos, Eleazar e Itamar. Y a cargo de ellos, a cargo de los Coatitas, hay ciertas funciones particulares, pero especialmente la de los sacerdotes. ¿Qué quiero decir con esto? No todos los levitas eran sacerdotes, solo los que venían de la tribu, perdón, de la descendencia de Coat, de la familia de Coat, de los Coatitas, y específicamente de Aarón. Entonces, no todos los levitas eran sacerdotes, había sacerdotes levitas y los demás eran levitas que realizaban otras funciones particulares. Entonces, bueno, esto es así como para un panorama, porque ahorita vamos a ver tres secciones. Las tres labores de estas tres familias, de los Gersonitas, Coatitas y Meraritas. A ver a cuál te gustaría haber pertenecido. Dice el versículo 1. Habló el eterno Moshe y Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Levi, por sus familias, según las casas de sus padres. De edad de 30 años, arriba, hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Entonces, el primer censo fue a partir de un mes. Y aquí dice, cuéntalos, pero a partir de los 30. A ver, de los 30 a los 50, ¿quién está entre los 30 y 50? A ver. Bueno, pues a ustedes les tocaría servir. Ustedes serían, ay, que los demás están muy chavos, ¿o qué? Bueno, está bien. Ok, de los 30 a los 50 era el tiempo del ministerio. Imagínate que trabajaras 20 años. ¿Te gustaría una jubilación de 20 años? Bueno, pues no era jubilación como tal tampoco, porque seguían desempeñando funciones, pero la responsabilidad recaía sobre los hombres de 30 a 50. ¿Por qué esta edad? Bueno, hay varias posibles razones. Una es porque, bueno, ya a los 30, en teoría, ya uno está como que más maduro, ya como que sentó cabeza, ya para esa edad, ya se tenían esposa, ya se tenían hijos. Entonces, bueno, pues eso conlleva ser más responsables de sus propios actos. Y lo que ellos iban a desempeñar llevaba una gran responsabilidad. Hay ciertos trabajos, si tú buscas por ahí, el perfil es de una edad a tal edad, ¿no? O sea, ni más joven, pero tampoco más grande. Entonces, aquí particularmente hablan de este término, de este lapso de tiempo, y quizás no tan grande, pues ya porque había labores que eran fuertes, y bueno, pues también podían ser pesadas en algún momento. Pablo, el apóstol Pablo, toma ejemplo de esto, y aquí aprendemos cómo sirve la Torah como base para ciertas aplicaciones en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando él habla acerca de los diáconos y de los obispos, él dice marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que no sea un neófito, que no sea un albino, o sea, da una serie de requisitos que cumplen el perfil de un levita. Entonces, si unimos, digamos, que la Torah con el perfil que da el Pablo, que yo creo que él se basa en estos principios, nos habla de algo muy similar. Gente que está lista y que está preparada, que está dispuesta a servir a Dios. Otro principio de por qué esta edad es porque el rey David empezó a gobernar a los 30 años. El rey Saúl inició a los 30 años. Yosef aproximadamente tenía 30 años, 33 años cuando empezó a gobernar en Egipto. Entonces, bueno, pues es una edad significativa. Ahora, ¿quién más a los 30 años empezó su servicio? Yeshua mismo. Yeshua mismo. Entonces, los que ya pasaron los 30 dicen, no, qué joven, qué joven, qué barbaridad, qué chavito, no hombre. 30 años, ya quisiera. Esa es una edad que se marca en la Torah. Y yo creo que por algo nos la da el Eterno como una pauta para servir al Señor en ciertas áreas. No quiere decir que estaban excluidos los más jóvenes de otras cosas, por supuesto que no, pero sobre todo de ciertas responsabilidades. Y bueno, dice aquí. Ahora, vamos a ver qué es lo que tenían que hacer los de Coat. Dice así. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será este. Dice, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Arón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Entonces, el velo, el que se llama parojet, este es el velo que era así muy grueso, eso lo iban a desarmar únicamente los hijos de Arón, o sea, Arón y sus hijos. Con ese velo iban a tapar el arca, el arca del pacto, el arca sagrada. Con eso lo iban a cubrir. Luego dice, y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Entonces, bueno, ¿se acuerdan de esto de los tejones? Ya lo estudiamos en Levítico, no voy a tratar de detener tanto, que es un animal llamado tahash, la palabra que, ahí hay una controversia, ¿qué animal es realmente? ¿Por qué ese animal no aparece en la Biblia? Entonces, aquí le pusieron tejones, pero, pues, ninguna otra parte se traduce como tejones. Según la tradición judía, se dice que era un animal que tenía la piel de colores y que tenía un cuerno en la cabeza. Muchos dicen que era un unicornio, pero que solo existió en la época de Moisés. Entonces, pues ya. Entonces, quizás sea cierto. Otros dicen que era como un armiño, que es así, pues, como una especie, yo me imagino, entre... Pues, ¿cómo qué será eso, Marco? Pues, como una especie de ardilla o algo. Yo no sé qué cosa sea eso. Y el otro es un narval, que es como una especie, pues, yo lo veo como de un delfín, pero que tenía un cuerno. Entonces, esto se podría asemejar más. Algunos dicen, bueno, y en el desierto, ¿de dónde sacaron esos animales? O sea, ¿de dónde sacaron un narval, que es acuático? Bueno, recuerden, ya lo estudiamos en Éxodo, cuando ellos salieron de Egipto, salieron cargados de pieles, de carretillas, de cosas preciosas. O sea, te llevaron muchas otras cosas. Entonces, es posible que de ahí. Y esto que cubrían con piel de tejón, o con esta piel de narval, o del, bueno, vamos a llamarle el tahash, la relación es que, la idea es que no fuese atractivo, que era falta como de belleza. Lo que nos recuerda en Isaías 53, le veremos más inatractivo para que le desemos. El paño azul, pues, representa la parte celestial. Y, finalmente, fíjense, dice aquí, y le pondrán sus varas, en el verso 6. Pero, ¿se acuerdan que ya habíamos aprendido que el arca era lo único que no se le quitaban las varas? ¿Alguien se acuerda o no? Entonces, pues, aquí, la verdad, no sé por qué dice así esto. Luego lo investigo, pero se supone que no se le iban a quitar las varas al arca. Y aquí dice, y le pondrán sus varas. Entonces, pues, no sé aquí a qué se referirá, pero, bueno, lo investigaré y ya sí lo encuentro. Espero que puedan dormir sin saber eso. Tendremos que buscar un tercer versículo que nos aclare esto. Dice, verso 7, Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas, los tazones para alivar. El pan continuo estará sobre ella y extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado y sus lamparillas y sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que sirve. Lo pondrá con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parihuelas. ¿Saben qué es una parihuela? Tampoco. ¿Sabía? Entonces, es una cosa que es, pues, hagan de cuenta, como una especie de camilla, pero de madera. O sea, lleva dos varas así y luego se le ponen cruzadas otras. Como si fuese una carretilla, vamos a saber si, entonces lo transportaban en dos. Entonces, en la menora, en este caso particular, se transportaba en una especie como de carretilla o camilla pero de varas de madera y ahí la iban llevando. O sea, no cargaban directamente la menora. Lo demás tenía sus propias varas, ¿se acuerdan? Tenía unos arillos, ahí iban las varas y entonces ya con las varas lo cargaban. Pero en el caso de la menora, no tenía nada, era una sola pieza, entonces se ponía sobre ello. Verso 11, sobre el altar de oro, o sea, el altar del incienso, extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Tomarán todos los utensilios del servicio que hacen uso en el santuario y los pondrán en un paño azul. Los cubrirán con una cubierta de pieles de tajash y los colocarán sobre sus parihuelas. Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura. Pondrán sobre él todos los instrumentos de que se sirven, las paletas, los garfios, los braceros, los tazones, todos los utensilios del altar y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y le pondrán además las varas. Y cuando acabe Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Entonces, esta era la labor de los coatitas, de los de Coat. Los hijos de Aarón eran los que se encargaban digamos que de envolver todo, de empaquetar, por llamarlo de alguna forma, todos los objetos del tabernáculo. Que era el arca, la mesa, la mesa de los panes, la menorá, los altares, los utensilios sagrados, todo lo envolvían ellos y ya cuando estaba listo entraban los de Coat y le decían ahora sí, ya llegó la mudanza y se lo llevaban. Entonces, pues era una súper chamba esto, era un súper trabajo. Yo creo que desde la manera en la que tenían que digamos que cubrir o envolver, tenían que ser muy cuidadosos porque si los coatitas observaban algo de ahí, podían caer fulminados. Entonces, esto nos habla de la santidad que implican las cosas de Dios. Imagínate a qué grado. Más, el ejemplo nos lo dejó antes Dios porque si a Nadabia vio, no les perdonó y se los consumió el fuego, aquí dice nada más de ver o de tocar se morían. Imagínate que alguien que tocara la bocina y pum, vale, cayera, y luego tocara y a otro le volvieron. O sea, era impresionante el grado de santidad que podía llegar a tener eso, lo que representaba eso. Y dice el verso 16, vamos a seguir leyendo. Dice, pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, particularmente Eleazar, de los dos hijos que le quedaban, estará el aceite del alumbrado, el aceite, el incienso aromático, la ofrenda continua, el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Entonces, específicamente a Eleazar se le darían estos suplementos que eran el aceite, el incienso, la ofrenda continua, se puede referir al grano de trigo, que le llaman flor de harina, y el aceite de la unción y otros utensilios particulares. Dice, habló también el Señor a Moshe y Aarón diciendo, no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto, Aarón y sus hijos vendrán y les pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubren las cosas santas porque morirán. Entonces dice, Aarón y sus hijos se van a encargar de decirle, tú vas a llevar esto, tú vas a llevar esto, tú vas a llevar esto, para que no hubiera peleas de que no, ya me llevo el arca y que yo mejor la menor hay y que tú, no, ya me tocó. Pero Aarón les decía, ¿sabes qué? Este grupo se va a llevar esto, este grupo el otro, este grupo el otro. Entonces, vemos el mismo principio cuál es el orden. O sea, hacer las cosas en orden. Establecer un orden es importante, Dios es un Dios de orden, dice la palabra y aquí lo hacen. Y se vuelve a reiterar el que no entren para ver cuando cubran las cosas santas. O sea, ni siquiera podían asomarse a ver cómo las cubrían. A ese grado. Ahora sí, como decía, ni ver ni tocar. Y bueno, a veces suena un poco exagerado esto, ¿no? Cuando dices, oye, ¿y por qué tanto énfasis hace Dios al tal punto que nos dice aquí? No hagan que perezcan la familia de Coat. O sea, si ustedes no cubren bien las cosas, los van a terminar matando a ellos. Y pues, pobres que tenían la culpa, ¿no? Entonces, díganme si no, ya cuando lo ves así, esto es real, o sea, esto sucedía. Ya vimos la historia de Usa, de este hombre en Primera de Samuel 6, que iban transportando el arca en un carro y como se empezaron a tropezar los bueyes, dijo, ahí se va a caer y se le ocurrió poner la mano y en ese momento cayó fulminado. Ahí. Se acabó la fiesta porque estaban todos danzando y bailando y ahí, no, pues ya se murió, ya párenle de aquí y se acabó. Entonces, por eso Dios les dice aquí, cuidado de que ni siquiera sean capaces de ver esto. Entonces, los levitas, bueno, los hijos de Aarón le decían, ya está listo para que lo cargaran sin riesgo y ellos no deben de ser curiosos de ver y menos de tocar. Entonces, o no era una profesión de alto riesgo ser levita. O sea, que cuidadito y anduvieras viendo donde no debías, viendo en las rendijitas, ahí en el, ¿cómo se llama? Por el orificio este de la puerta, lo que sea. Entonces, ¿qué nos enseña Dios aquí? ¿Por qué a veces ver algo puede ser tan dañino? ¿Por qué el caso particular? O sea, ¿qué tenía de malo que lo vieran? Pues si para eso lo hizo Dios. O sea, aquí entendemos que no todos podían ver las cosas del tabernáculo. O sea, nosotros vamos así los dibujos y las maquetas, pero ni siquiera podían verlas cuando las envolvían. O sea, imagínate lo demás. O sea, ya imagínate, me refiero, en el servicio, en Yom Kippur, por ejemplo. O sea, si esto era nada más para cargarlo, imagínate en Yom Kippur que dice que la presencia de Dios estaba ahí y que era el día más sagrado de todo el año. Imagínate cómo le temblaban, yo creo que las piernas al sacerdote cuando iba a entrar a él solito, nadie más ahí. O sea, pues yo creo que no salgo. Era algo muy riesgoso. Entonces, ¿por qué Dios no quería que vieran? Porque los objetos del tabernáculo tenían el valor o que Dios quería que se enfocaran en la contemplación espiritual de lo que representan las cosas. Nosotros somos muy dados a apreciar lo que realmente vemos o tocamos. y más en esta generación como ya todo es video, pues antes pues como que tú te podías entrar a leer a un niño un libro y pues como que él imaginaba. Pero ahorita ya si no lo ven video, o sea, como que qué aburrido, o sea, es difícil que capten la atención. Incluso los adultos también somos así. Por eso les pongo aquí unos dibujitos. Pero es cierto, o sea, la idea del valor real de las cosas del tabernáculo no eran la forma que tenían, no era que fueran de oro, no era que eran ¡guau! mira qué oro, mira qué joyas, mira qué... o sea, no era eso. Si no era lo que representaban, era la contemplación espiritual, era poder ver más allá. Por eso la idea que tiene el Eterno con respecto a la fe es que no te sacies cuando veas milagros, sino de contemplar o de admirar o de sentir la presencia de Dios. Entonces, el valor era lo que se hacía con esos objetos, no el objeto en sí, no el objeto mismo, o sea, la menor era, decíamos que valía, no me acuerdo cuántos millones de dólares, ¿acuerdan? Que era de oro macizo y pesaba 50 kilos. Pero eso no era su valor real. Más, si no tenía aceite, no servía de nada. Entonces, nuestros pensamientos deben de estar dirigidos hacia las cosas sí santas, pero no en virtud de lo que nosotros vemos. Fíjense lo que pasó con el arca, ¿sacuerdan? Hay una historia ahí en primera de Samuel capítulo 4, cuando el pueblo de Israel salió a una batalla contra los filisteos, estaba la batalla bien difícil, estaba muy complicada y en esa primera batalla dice, los filisteos presentaron la batalla a Israel, trabándose el combate y Israel fue vencido delante de los filisteos. O sea, así como que estaba muy apretado y al final los filisteos les ganaron. Dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué no nos ha herido hoy el Eterno delante de los filisteos? Y se les ocurrió una brillante idea. Dijeron, traigamos nosotros de Shiloh el arca del pacto para que viendo para que viendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Dijeron, ¿sabes qué está difícil? Necesitamos acá el amuleto, la llave mágica. ¿Cuál es? Tráiganse el arca. Con el arca, no, ahorita no se la van a acabar. Dice, envió el pueblo a Shiloh y trajeron de allá el arca del pacto del señor de los ejércitos que moraba entre los querubines y los dos hijos de Elí, que era el sacerdote, Ovni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto del señor llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Imagínate, se super emocionaron tanto cuando vieron el arca así, gritaron que hasta la tierra tembló. Dijeron, ¡ay, ya! Casi se superprendieron así. No, ahorita no se la van a dar. Hagan de cuenta que llegaron con una bomba atómica. ahorita vamos a aplastarlos. Vean lo que dice el verso 6, dice, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo y dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta entre el campamento de los hebreos? Dijeron, pues, ¿qué se trajeron? O sea, ¿qué hay ahí? Y supieron que el arca del señor había sido traída al campamento. Los filisteos tuvieron miedo porque decía, ¡ha venido Dios al campamento! y dijeron, ¡ay, de nosotros! Pues, antes de ahora no fue así. Dijeron, no, pues, es que ya trajeron el arca, el arca representa la presencia de Dios, ahora sí ya va a estar Dios. Así que, ¿qué dijeron los filisteos? Fíjense, ¡ay, de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Dice, Esfuércense, oh filisteos, y sean hombres, para que no sirvan a los hebreos como ellos han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Pues, al final los filisteos dijeron, pues, miren, pues, nada más con tal de no ser sus esclavos, piensen en estarles lavando los pies y los baños, no, mejor, ¿sabes qué? Se echenle ganas. Pues, ya estamos, nos vamos a morir, pues, órale, vamos a echarle todo y a ver qué pasa. ¿Y qué creen que pasó? ¿Quién creen que ganó? ¡Ah, los filisteos! Dice, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues, cayeron de Israel treinta mil hombres de a pie. Entonces, ¿qué pasó? Dice, y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, de Ovni y Fines. Que la, el arca se convirtió después como en un amuleto, como ya en algo que era venerado y no al Dios del arca. Dijeron, no, con esta arca no nos la vamos a acabar, ahorita sí van a ganar. ¿Y sabes qué? Dios les demostró, no es así. No se trata de eso. O sea, no puedes ver las cosas de Dios como un amuleto. Por eso van a la fe que se basa solo en la vista. No sirve de nada esa fe, honestamente. Casi, casi Dios le hizo un favor a Sansón cuando le sacó los ojos. Porque era lo que le hacía caer. En el momento que él quedó ciego fue cuando fue fuerte. Cuando confió plenamente en Dios. Dios no quería que se cayera en un culto de acuerdo a lo que veo y no en lo que creo. Eso es depositar tu fe simplemente en el hombre o en las cosas. Y hay un riesgo muy importante de cuando tú ves algo que no debes de ver. ¿Qué es? que no puedes desobservar algo. O sea, no puedes dejar de ver algo. No puedes desver algo, ¿me explico? No puedes revertir el proceso. O sea, una vez que ya viste algo, como si yo les digo miren, observen esto, ya que lo vieron, ya no se va a salir de su mente jamás. Ya no lo vas a borrar. Ese es el problema y el grave riesgo de cosas, por ejemplo, como la pornografía. que una vez que tú ves algo o la violencia, no lo vas a poder sacar de ahí. No puedes. Se va olvidando y se va pasando, pero se quedó grabado ahí. Porque nuestra mente es como fotografía, como fotográfica. Va plasmando cada cosa. Ese es el gran riesgo. Y otra cosa es lo que dice la misma palabra, el ojo del hombre jamás se sacia. Jamás se sacia. O sea, un hombre puede ver a una chava así, guau, guapísima, pero al ratito ya está viendo otra. Pasa el otro semáforo y pasa otra chava y pues ya la vió otra porque también ya pasó y ya se cruzó otra. Ya alguien vio una película. Esta película es la mejor película que he visto en toda mi vida. Ya no voy a volver nunca más al cine. Ya no necesito ver más películas. ¿Entonces creen que alguien va a decir eso? No es cierto. El ojo del hombre jamás se sacia. Es una cosa que es insaciable. en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando alguien observa algo que no debe? Dice por ahí, la curiosidad mató al gato. Bueno, los cuatitas tenían que tomar en cuenta eso. No podían ser curiosos porque deber si iba a pasar al grado de qué? de querer tocar. Eso es lo que sucede después. Como el ojo no se sacia, dices, bueno, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, no, pero pues ahora quiero más. Ahora necesito más. Ajá, por eso dice Rashí, un comentarista, dice, el ojo ve, el corazón desea y luego va el cuerpo y peca. Por eso es la importancia de los tzitzis. Porque son como un freno a nuestra mirada, de no dar rienda suelta a nuestra vista. Por eso, esa es una de las funciones que tienen los tzitzis. El ojo ve, el corazón desea y luego va el cuerpo y peca. Entonces, generalmente no nos conformamos con ver algo, ya después es quiero vivirlo, por eso lo tema de las películas que ahora son en 3D y todo roya, que 4D o no sé en cuál de van, porque es así, o sea, ya quieres vivirlo, o sea, ya no es nada más, ya lo vi, no, o sea, ya quiero experimentarlo. Entonces, una cosa conlleva la otra. Pero aquí Dios, así les puso la raya, pero durísima, dijo, ¿sabes qué? Nada más de verte caes muerto. Imagínate si así fuéramos, si así no sucediera. Pablo, yo creo que también él explica y dice que todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Dice, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca, porque la fornicación ¿saben por qué se considera de los peores pecados? Porque involucra los cinco sentidos del hombre. Los cinco sentidos del hombre están involucrados en la fornicación. Todo. Entonces, eso es más difícil de borrar. Y miren, si ves algo y no lo puedes borrar, imagínate, cuando lo ves, lo tocas, todo lo que sucede. Por eso es tan grave ese pecado. Porque lleva todos tus sentidos y no lo puedes borrar. Entonces, el Mishkan, volviendo un poco más otra vez, regresando al punto principal, el Mishkan, el Tabernáculo, era el medio para tener una relación con Dios, pero no era el fin. Ustedes están aquí porque este es el medio que Dios está usando para conocerle a Él. Pero no es la finalidad de estar aquí. Este no es el fin de todas las cosas. No es el fin del Shabbat, no es el fin de la semana, no es el propósito final. Es el medio para acercarnos a Dios. Entonces, cada objeto del Tabernáculo, si Dios prohibió que lo vieran o lo tocaran, era por la simple y sencilla razón de que Él sabía cómo opera el corazón y el ojo del hombre. Y era que quería que ellos se enfocaran en que las cosas más importantes incluso son las que no podemos ver. Las cosas espirituales. Eso es lo que le iba a dar más valor. Los sacrificios, todo eso era solamente el medio para llegar a Él. Y bueno, pues gran responsabilidad tenían los cuatitas. Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a ver qué sucedía con la familia de los Gersonitas. ¿Se acuerdan? El otro grupo. ¿Qué tenían que transportar ellos? Dice, además habló el Señor a Moshe diciendo, toma también el número de los hijos de Gerson según las casas de sus padres por sus familias. De edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás. Todos los que están en compañía para servir en el Tabernáculo de Reunión. Este será el oficio de las familias de Gerson para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del Tabernáculo, el Tabernáculo de Reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que están encima de él, la cortina de la puerta del Tabernáculo de Reunión, las cortinas del Atrio, la cortina de la puerta del Atrio que está cerca del Tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos así servirán. Verso 27 Según la orden de Arón y de sus hijos será todo el ministerio de los hijos de Gerson en todos sus cargos y en todo su servicio y les encomendaréis en guarda todos sus cargos. Así que además de llevarlos eran responsables, les encomendaréis la guardia, o sea, ellos tenían que cuidar todo eso. Verso 28 Este es el servicio de las familias de los hijos de Gerson en el Tabernáculo de Reunión y el cargo de ellos estará bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Este era el otro hijo. Entonces, ¿qué es lo que llevaban? Las cortinas, todas las cortinas del Tabernáculo, las cubiertas de pieles, el velo, los utensilios exteriores, los velos de las puertas de ahí. Entonces, yo creo que pesaba muchísimo, por eso ellos les echaron la mano y después se les dieron unos carros, no carros de los de aquí, sino carros de bueyes. Dice, y contarás a los hijos de Merari por sus familias. Bueno, estos eran los de Gerson, ahora los de Merari. Dice, contarás a los hijos de Merari por sus familias según las casas de sus padres desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contarás. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión. Las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas, las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas con todos sus instrumentos y todo su servicio y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Dice este será el servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión bajo la dirección de Itamar hijo del sacerdote Aro. Así que pues realmente no es que hubiese un trabajo pequeño yo creo que no había una labor insignificante todo era importante si por ejemplo en este caso los de Merari que llevaban las tablas, las barras, las columnas, las bases si no llevaban ellos esta parte no funcionaba lo demás entonces todo era importante yo creo que así debemos de vernos en el servicio a Dios no hay una labor pequeña nadie es mejor que otro todos somos finalmente parte de la misma obra Pablo mismo hablando de estos principios dijo que todos somos parte de un cuerpo y que todos tenemos una función que cumplir lo que importa es que cada quien cumpla la labor que Dios le ha encomendado puedes tener 18 años 20 años 30 años 50 años 70 años Dios te dio una labor a ti y esa es la que hay que cumplir dice el verso 33 este será el servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión bajo la dirección de Itamar hijo del sacerdote Aarón Moisés pues y Aarón y los jefes de la congregación contaron a los hijos de Coat por sus familias y según las casas de sus padres desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión y fueron los contados de ellos por sus familias 2750 estos fueron los contados de las familias de Coat todos los que ministraban en el tabernáculo de reunión los cuales contaron Mosé y Aarón como lo mandó el Señor por medio de Mosé los contados de los hijos de Jerzón por sus familias fueron las casas de sus según las casas de sus padres desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión los contados de ellos por sus familias según las casas de sus padres fueron 2630 estos son los contados de las familias de los hijos de Jerzón todos los que ministran en el tabernáculo de reunión los cuales contaron Mosé y Aarón por mandato del Señor y los contados de las familias de los hijos de Merari por sus familias según las casas de sus padres desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión los contados de ellos por sus familias fueron 3200 estos fueron los contados de las familias de los hijos de Merari los cuales contaron Mosé y Aarón según lo mandó el eterno por mano de Moisés por medio de Moisés todos los contados de los levitas de Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias y según las casas de sus padres desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión los contados de ellos fueron 8580 como lo mandó el señor por medio de Moisés fueron contados cada uno según su oficio y según su cargo los cuales contó él como le fue mandado entonces bueno pues aquí está de Coat 2750 de Gerson 2630 y de Merari 3200 en total 8500 ¿se les hacen muchos o pocos? ¿se les hacen muchísimos? bueno parecen muchísimos oye es un montón para cargar pero había muchas otras labores que hacer no quiere decir que entre mil cargaban el arca o sea había muchísimas cosas que hacer parecen muchos pero acuérdense cuántos eran los demás eran millones eran millones de personas las que estaban ahí y sólo 8000 tenían que servir entonces bueno pues sí era un buen número pero considerando después lo que sucedería con Israel iban a ser un número pequeñito y el alto riesgo que corrían de que una de esas se morían pues también por eso Dios no los dejaba ir a la guerra porque si de por sí así imagínense si iban a la guerra pues ya se quedaban sin nada entonces bueno parecen muchos pero como dijo Yeshua la mies es mucha y los obreros pocos ok entonces bueno pues aquí Dios como que establece un cierto orden para transportarlas y en cierta manera también un orden jerárquico que no es algo nuevo en la Biblia Dios estableció ciertos órdenes de esta manera los ángeles y el hombre tienen un orden diferente jerárquico dijo que el sol y la luna etcétera entonces bueno es un principio lo importante aquí cuál es que todos están sirviendo al mismo Dios que todos servimos para la misma obra como dijo Pablo ahí en Corintios no diga la mano como no soy ojo pues entonces no soy del cuerpo o entonces te pico porque pues no me interesas es ridículo el Señor quiere que tengamos unidad y que trabajemos para un mismo proceso de la misma obra Gracias por ver el video.